La 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 Muchas veces me pregunto ¿Qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar Y veo que al final Siempre estarás, siempre estarás a mí Y has llegado a no escucharte Tocar fondo Canta inmensidad Perdidos de verdad aquí Es que siempre estarás, siempre estarás sin mí Una voz Como un sentimiento Una canción Algo más Que me ayude a despertar A seguir A no bajar la guardia Siempre a seguir No esperes Yo no te enseñaré a vivir La 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 Movimiento Las cosas tienen Movimiento La oportunidad La oportunidad De estar en libertad Es que siempre estarás, siempre estarás sin mí Como un soplo, como una lluvia Como un rayo de luna Como un rayo de luna Algo más Algo más Que me ayude a despertar A seguir A seguir A no bajar la guardia Siempre a seguir No No esperes Yo no te enseñaré a vivir Una voz Una voz Como un sentimiento Una canción Algo más Que me ayude a despertar Que me ayude A seguir A seguir A no bajar la guardia Siempre a seguir No esperes Yo no te enseñaré a vivir La 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 Es que siempre estarás Siempre estarás En mí No esperes No esperes No esperes Au Se Se Si